Seis y diez de la mañana, veinticuatro nueve, tenemos de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar, vamos a hablar con Alejandro Moretti, el escorredor inmobiliario, miembro del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar un poco sobre, abro signo de pregunta, ¿no? Si hay nuevamente un boom inmobiliario, si se ha reactivado el sector y demás en estos últimos meses. Gracias, Alejandro. Acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Diego. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por atendernos, gracias por este ratito acá con Radio Sí. Alejandro, arranco por ahí, digo, con esa pregunta de si en los últimos meses se ha reactivado el sector inmobiliario. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Diego, la verdad que sí. Lo veníamos anticipando a principio de año, que con, bueno, la liberación de los créditos hipotecarios y el blanqueo iba a potenciar el sector. Y, bueno, la verdad que estamos anotando, estamos no solo recibiendo muchas consultas, sino también cerrando unas cuantas operaciones, muchas de ellas con crédito. Antes de que se lanzaran los nuevos créditos hipotecarios, estábamos con un 2 o un 3% de las operaciones que se cerraban con crédito. Hoy estamos casi alcanzando el 20% y también estamos recibiendo muchas consultas y cierre de operaciones con propiedades, con dinero que proviene del blanqueo. Y esta reactivación, esto que se ha dado, me imagino que tiene que ver con múltiples factores. Vos hablabas recién del blanqueo, los créditos hipotecarios. En toda esta situación, o en este combo de, sí, justamente de situaciones que se han dado para la reactivación, ¿qué expectativa tiene la gente con respecto a invertir, a comprar? Digo, ¿hay miedo, no hay miedo? Pensando también en lo que habían sido los créditos UBA, en su momento que recibió muchas críticas, ¿esta nueva línea de créditos ha resuelto esos problemas que tuvo la anterior? Mira, lo que estamos viendo es que hoy es más conveniente pagar una cuota de un crédito que pagar una cuota de un crédito mucho más bajo. La cuota de la gente, la verdad que se ha intentado a financiar atrás de un crédito la compra de una tasa. Obviamente es un proceso o es un compromiso que uno asume por 30 o 30 años, depende del banco que se acuerde del crédito. Pero bueno, nada, también tienes tu casa propia y obviamente psicológicamente te da una estabilidad emocional que te permite, digamos, desarrollarte con tu familia, tener una cierta tranquilidad, poder no tener que estar muertes todo el tiempo. Realmente te permite tener eso, decir, bueno, estoy en mi casa, ¿no? Entonces mucha gente hoy ve como buenos ojos comprar una propina y es lo que está, por lo menos, pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y en relación, Alejandro, a los precios, ¿todo esto hizo que suban un poco los precios de los departamentos, de las casas, o en ese sentido se mantuvo? Mira, siempre lo que asume precios es, primero, el tipo de propiedad y la zona. O sea, obviamente hoy en día, si vos, tu intención es comprar un departamento de un y dos ambientes, a diferencia del año pasado, vas a notar que las propiedades están un 5 o un 10% más caras que el año pasado. También eso depende un poco del barrio, obviamente, por ahí quizás sales como Yorquita, Palermo, Recoleta, se han incrementado. Hay barrios que por ahí todavía no se sintieron incremento, como puede ser la zona sur, que se mantienen en valor, pero sí que quizás hay un poco más de demanda y un poco más de cierre de operación. O sea que, si tomamos a un promedio global de las C-Buenos Aires, sí han aumentado por la experiencia al año pasado, pero también un poco estábado puntualmente por la tipología de la unidad y también un poco por el barrio donde quieras comprar. Pienso esto que vos decís, Alejandro, que no se ha modificado demasiado, porque incluso antes de todas estas situaciones y temas que comentamos, los barrios más o menos tienen las mismas características que ahora, en relación a los precios. La zona sur de la capital es un poco más barata, tal vez la zona donde pasan los subtes siempre es un poco más. ¿Eso se mantiene? Sí, la movilidad, la seguridad, bueno, la cercanía verde son los que terminan terminando el valor de la propiedad, ¿no? O sea, siempre hay gente que busca estar en un lugar como vos dijiste bien recién, el tema del subte, el tema también de espacios verdes, por ejemplo, el lago de Palermo, que no la puede esparcirse. Hay zonas que siempre, digamos, o los incrementos de valor o la mantención del valor de la propiedad están dadas por eso. ¿Alejandro? Sí, sí, hola. Ah, se había cortado. No, otra cuestión que te quería preguntar tiene que ver con lo que sucedió después de la pandemia, siempre se dijo que el microcentro porteño, lo que es la zona, bueno, sí, del microcentro Belisco, por ahí, muchos departamentos estaban vacíos, muchas empresas se fueron, muchas oficinas quedaron vacías, y la idea del gobierno de la ciudad era como reactivar toda esa zona. ¿Se está reactivando con todo esto que planteábamos, con todas estas posibilidades, o todavía es una zona que cuesta reactivar? No, no, la verdad es que se reactivó, de hecho, si vos caminabas post-pandemia a Florida, el 50% de la ciudad estaban vacíos, hoy creo que hay muy pocos que están vacíos, y están por muy poco tiempo, o sea, se esquina rápido, se van a ir rápido. Hoy el volumen de movimiento que tiene el microcentro, no sé si lo recuperó, pero estamos cerca de lo que era anterior a la pandemia. Y obviamente sí, lo que se fue redactando es que muchos que tenían departamentos o oficinas, más que todo departamentos, quizás hoy los tendrán de adquirir temporario, y antes se lo adquiraban a una empresa. Entonces, igualmente depende un poco de la tipología, ¿no?, de la propiedad. Los que más están sufriendo hoy son, por ejemplo, aquí en las oficinas, quizás en un piso tenías 4 o 5 unidades, y tenías un baño genérico. Entonces, sí o sí, lamentablemente son las que están más sufriendo, y que hoy las que nos están reforzando demanda, porque bueno, muchos de los otros lados del phone office se quedó ahí, nos volvió a una situación preferencial, ¿no? Claro, sí, 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 se entiende, se entiende. Por eso, bueno, también era, me parece, esta idea del gobierno con alguna exención de impuestos y todo eso, como para reactivar un poco la zona. Incluso el Banco Ciudad tenía una línea preferencial para la zona del microcentro, porque ahora lo quitó, pero en ese momento tenía una tasa preferencial. Pero bueno, nada, la idea de alentar y que en el microcentro vuelva a ser la operación. ¿Crees, Alejandro, que esto puede ser una buena medida? Pensaba, mientras conversábamos sobre el microcentro, pensaba en estos barrios del sur de la ciudad, que tal vez todavía cuesta un poco más que la zona norte, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que esta puede ser una buena medida para fomentar la inversión en esa zona? ¿Línea de créditos especiales? Mira, yo recuerdo en la época, después del 2001, que todo lo que era la zona sur tenía bonificado los derechos de construcción y tenía bonificado todo lo que es, lo que es, bordeaba Riachuelo. Y eso alentó mucho a que se desarrollaran, por ejemplo, barrios como Barracas, Parque Patricios. Y la verdad que siempre que hay, digamos, beneficios positivos o beneficios de tasas, obviamente benefician a esos barrios, ¿no? También, obviamente, hay zonas que están un poco relegadas, digamos, la falta del sur de la zona sur es una complicación, siempre, viste, es una duda pendiente para la gente de la zona sur y que, bueno, obviamente eso ayudaría también a que haya equidad dentro de lo que es la ciudad. ¿Qué expectativas, cómo proyectan el 2025 en relación al mercado inmobiliario? Mira, nosotros vemos un crecimiento constante en cantidad de operaciones inmobiliarias. Creemos también que muchos están viendo ya la posibilidad de comprar una propiedad para inversión. Antes quizás no se estaba dando por la vieja ley de adquirir que se derogó con el DNU. Así que creemos que va a ser un año bueno para el mercado, que va a seguir creciendo. Esperamos que con el nuevo cambio de código de planificación urbano se potencie en las zonas como te decía el sur, que beneficie también la construcción de edificios y, obviamente, todo eso va a generar prosperidad para la ciudad. ¿El cambio de este código de planificación, Alejandro, trajo algunos inconvenientes, algunos problemas o no? Mirá, todavía no, porque está en plena discusión, está en la legislatura, se está analizando. Por ahora no se pueden ingresar nuevos planos de pedido de obra. Así que estamos esperando que se termine de aprobar el nuevo código y, en base a eso, esperemos que sea positivamente. Nosotros hemos tenido reuniones con distintos legisladores, hemos llevado distintas problemáticas, sugerencias. Bueno, esperemos que nos escuchen y, bueno, tengamos un código acorde a los tiempos de ahora. Te consultaba justamente esto, Alejandro, porque tenía entendido también, digo, por diferentes testimonios y demás, que se había medio paralizado el tema de la construcción y todo eso, porque muchos estaban justamente esto, ¿no? Esperando a ver que salga el nuevo código. Sí, sí, sí. O sea, tal la expectativa y, bueno, de nada, lo importante es que sea una sociedad más equitativa, ¿sí? O sea, que tengamos una ciudad que, digamos, que crezca por igual, que tengamos, o que el constructor, o, digamos, tenga algún tipo de beneficio. La verdad es que hoy no es fácil invertir en Argentina y que se pueda dar necesidad de construir, porque eso obviamente le da trabajo a muchos sectores, no solo al sector inmobiliario, sino también a lo que es mano de obra, materiales, etc. Así que, bueno, es importante que el código sea acorde a los tiempos actuales. Alejandro, te agradezco mucho este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo. Al contrario, Diego, un placer grande. Y cuando lo existen, estamos a disposición. Un abrazo grande. Que tengas lindo día. Que seas bien. Hasta luego. Chau, chau. Charlamos con Alejandro Moretti, corredor inmobiliario y miembro del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.